Música Hay muchas novedades en la... La verdad es que Javier de Amente, bueno, un año que no se hizo Lo primero que quiero hacer en este acto es agradecer, aparte de los saludos que he hecho es mi agradecimiento profundo al Club Cadalsa, Juan Carlos y Oliver y Juan Carlos Mi agradecimiento, porque estamos presentando la trigésima vuelta pero si yo quiero destacar algo es que desde que el Club Ciclista Cadalsa está al frente de la organización de la Vuelta Ciclista Castilla y León que creo que es desde el año 91, desde la sexta edición pues desde luego año a año han sabido mejorar esos trazados, esas etapas esos recorridos, esos equipos, esos ciclistas y deportistas que han participado en la Vuelta como han dicho tanto José Miguel como Javier pues desde luego siempre con ciclistas de importancia nacional e internacional que han participado en esta Vuelta a lo largo de estos años por lo tanto mi agradecimiento y mi felicitación sí que es verdad que además estos últimos años han tenido Juan Carlos y López Cerrón que hacer un esfuerzo especial porque han sido años complicados para todos los que hemos estado gestionando fondos públicos o para los que han estado gestionando eventos deportivos de estas características pero desde luego lo que algo tenía si algo teníamos claro en la Junta de Castilla y León en la Consejería a través de la Dirección General de Deportes que aprovecho para saludar a mi director Alfonso es que teníamos que respaldar y apoyar la Vuelta a Ciclista a Castilla y León que no la podíamos perder que tenía que ser un evento que llegáramos a este año 2015 todavía más fuerte y más consolidado y yo creo que lo hemos conseguido porque además hemos podido incluso incrementar el presupuesto para esta edición del 2015 un 12% con el objetivo fundamental de tener mejores equipos y mejores corredores y además poder también dar el salto a nuestra vecina Portugal para poder también poder disfrutar de esa vuelta tan compleja y complicada por la altura de los dos puertos por lo tanto es una edición especial por estos 30 años y yo creo que debemos de estar de celebración una celebración que se une también a los 500 años del nacimiento de Teresa de Jesús y por lo tanto pues una Vuelta Ciclista impregnada por este evento por esta unión de estos dos cumpleaños tanto los 30 años de la Vuelta con los 500 años de Teresa de Ávila y de ahí también pues que tenga un peso específico y desde luego fundamentalmente algo que nosotros siempre queremos destacar y es la importancia del deporte a través de eventos tan importantes o quizá uno de los más importantes eventos deportivos que tiene Castilla y León y que se celebran en Castilla y León pero que desde luego también vinculado a algo tan fundamental para esta tierra como es la cultura, como es el patrimonio y como es el turismo quiero destacar también la importancia que tiene Castilla y León en su vinculación con el ciclismo yo creo que podemos definir Castilla y León como territorio ciclista por la afición, por los grandes corredores que ha dado esta tierra y desde luego también por el trabajo que se ha realizado a lo largo de estos 30 años con esta Vuelta Ciclista pero si un año destacó fundamentalmente yo creo que en estos años de historia fue el año 2014 que yo quiero destacar muy brevemente primero porque se celebró en el año 2014 la Vuelta Ciclista a Castilla y León de nuevo en una nueva edición porque pudimos celebrar en Castilla y León campeonatos de España de ciclismo gracias Minguez y también porque pudimos celebrar un campeonato mundial de ciclismo en carretera yo creo que el año 2014 demostró el trabajo de tantos años del ciclismo de Castilla y León y yo creo que eso hay que destacarlo y por eso también en este año 2015 vamos a seguir apoyando y respaldando el ciclismo lo sabe bien Roberto por el trabajo tan bueno que se está haciendo en esta tierra por lo tanto una Vuelta Ciclista y ya concluyo vinculada a algo tan importante como es el centenario del nacimiento de Teresa de Jesús con esas edades del hombre Návila Alba de Tormes que invito a todos a visitar porque la verdad que es una magnífica ocasión para aproximarse más a esta figura y a su obra una Vuelta Ciclista vinculada también a un proyecto cultural de conservación del patrimonio que la Junta de Castilla y León cuida en conjunción también con las provincias de Zamora y de Salamanca y la región norte de Portugal y hemos querido por eso también participar y vincularlo a este proyecto de conservación del patrimonio con estos recorridos a través de las provincias de Salamanca y de Zamora y también de Portugal en Guarda y desde luego también pues agradecer que siempre hay que agradecer pues la participación de los ayuntamientos de las diputaciones de los patrocinadores privados que son fundamentales también que decía antes Oliver que la Junta de Castilla y León era muy importante para que se llevara a cabo esta Vuelta Ciclista y yo te lo agradezco porque es verdad pero también es verdad que la iniciativa privada pues tiene mucha importancia que apoyen los eventos deportivos y en este caso la Vuelta Ciclista a Castilla y León así que les emplazo a todos el próximo día 17 viernes en Ávila para dar la vuelta a esta magnífica etapa a esta magnífica trigésima vuelta y que desde luego que participemos que sea todo un éxito y que lógicamente como siempre en el deporte que gane el mejor así que gracias y que gracias la Vuelta Ciclista a Castilla y León